A continuación se actualizan los datos del coronavirus en Santa Cruz. Eduardo Bonifaz, adelante. Buenas noches Daniel, y precisamente será el director del SEDES, el doctor Marcelo Ríos Quiendri, de este informe. A continuación escuchamos el reporte. A los 38.969 casos en el departamento. Estos 107 nuevos casos confirmados. Lamentable la cifra, continuamos con nuestra tasa de letalidad. 29 fallecidos el día de hoy en el registro actualizado, que suman a los 1.548 casos en el departamento. Sin embargo, continuamos con la esperanza de tener muchos más recuperados. 408 son los recuperados en la actualización del día de hoy, que suman a este gran ejército de 26.888 personas que ya están en sus casas con sus respectivas familias. Y el COVID para ellos queda ya en un recuerdo. Esta confirmación de 107 casos se distribuye en Santa Cruz de la Sierra en 91 casos, convirtiéndose el 85% de los casos del día. Camiri con 6 casos, Montero con 6 casos y Guarnes con 4 casos. De los cuales 51 son varones, 56 son mujeres. 16 personas de estos casos son mayores de 60 años y 4 son menores de 15 años. Santa Cruz ha procesado el día de hoy 393 muestras PCR. Respecto a las pruebas rápidas, el registro del sistema de vigilancia epidemiológica nos muestra a 163 pruebas registradas, pruebas rápidas para el día de hoy. De las cuales positivos tenemos 53 en el municipio, perdón, en el departamento de Santa Cruz. El registro de 29 fallecidos. Su distribución es la siguiente. 19 en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. 3 municipios de Ascensión, 3 en Roboré, 3 en Pailón y 1 en El Puente. El 52% de los óbitos de hoy son o fueron de mayores de 60 años. 100 personas, 100 pacientes con la forma crítica de la enfermedad se encuentran en las respectivas unidades de terapia intensiva del sistema. Tanto público, seguridad social como privado. Esta situación donde nuevamente tenemos casos por encima de 100 y una positividad que intenta elevarse. Insistimos nuevamente a la población, la situación que estamos viviendo. Tenemos una transmisión baja. Se ha generado una desaceleración de la velocidad del contagio. Lo cual nos da mucha esperanza. Pero no es de éxito. Es una situación que nos debe mantener en alerta. Es una situación en la que el riesgo aún está latente. Y cuando la velocidad del contagio descienda, como para decir que hemos controlado la pandemia, todavía tomaremos algunas medidas. Por lo pronto, la población nuevamente mantengamos el distanciamiento físico. Mantengamos el uso de los barbijos de manera constante. Y sobre todo, el adecuado lavado de las manos para evitar transportar el vidrio. No nos olvidemos que ahora que hace frío y que estamos en las casas y pasamos en las casas más tiempo, el distanciamiento en lo posible también es lo recomendado. Sobre todo en aquellas casas donde tenemos personas que salen todos los días para los quehaceres laborales y sociales.